Infinidad de sucesos paranormales abundan por la red, y es el día de hoy que echaremos un vistazo a través de esta ventana. Será necesario que te prepares con las debidas precauciones, porque esta noche tu mente fabricará un sinfín de pesadillas. Nuestro primer metraje fue captado en Los Ángeles, California, en una casa donde una pareja constantemente era acechada por algo extraño durante las noches. Inquietantes sonidos por la madrugada lograban hacerlo salir de la cama, pero nunca, nunca encontraban responsable. Pero todo cambió una noche cuando decidieron documentar en video eso que les pasaba, para así compartirlo a través de internet en búsqueda de ayuda. Lo que nunca se imaginaron es que aquella vez grabarían en tiempo real al creador de sus peores y aterradoras noches. Presta mucha atención al siguiente material. Revivirás el perturbador momento que pasó la pareja a la madrugada del 28 de octubre. Muy atentos. ¡Pero ver el esto! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh My god, go away leave us alone el siguiente metraje es particularmente aterrador un par de amigas se encontraban justo a las 10 y 30 de la noche en casa cuando de momento escuchan que alguien toca la puerta de su habitación ellas estaban completamente solas por lo que inmediatamente entraron en pánico y comenzaron a grabar la situación con la ayuda de un celular lo que registraron aquella noche es realmente escalofriante a continuación las imágenes es el gran, un gran gran... una gran gran gran... a ver en el pasado en el pasado no hay hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente oh hay mucha gente oh 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 ready shall we go and granja's picture ¿Qué? Sí. Ufff. Oh wow. Oh shit. Es blotso grande. Oh. What? Christy. No, no. No, no. ¿Qué? No, no. No, no. Es blotso grande. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aparentemente un rostro fantasmagórico se acercaba lentamente hacia una de las jóvenes Algunos están totalmente convencidos que se trataba de un espíritu Un espíritu que intentaba comunicarse con ellas Tú has pasado por algo similar ¿Tienes la evidencia? Hazme llegar tu caso directamente a mi Facebook o justo a la dirección que aparece en pantalla Elbusondecabeza.com Las mejores historias serán compartidas con toda la legión DKB Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches